hola hola qué tal amigos bienvenidos un día más a mi canal espero se encuentren muy bien pues ya para por acá es sábado y que creen pues hoy estamos celebrando aquí a lo grande a mi niña uma uma está cumpliendo años el día de hoy y este pues vamos a tener bueno ya le organizamos más bien desde unos meses atrás algo muy especial que ella ya nos había pedido la vamos a llevar a los estudios de harry potter los estudios estos los warner este y bueno pues no sé si ya les había dicho pero uma es muy fan de harry potter entonces desde hace como dos meses yo compré los tickets para este llevarla el mero día de su cumpleaños afortunadamente su cumpleaños cayó en sábado y pues bueno pues ya vamos a ir vamos todos como temática de de la casa de la que ella a ella le gusta que es grifendor así se llama creo pues yo nada más me puse algo negro me dijo ponte algo negro mamá no importa si no tienes otro color pero tienes que ponerte algo negro este negro que color como guinda guinda no sé si se diga si guinda y el amarillo entonces yo no tenía nada de esos colores lo tenían en calcetines pero pues no el chiste es que se vea en la ropa que que traemos así encima no entonces bueno pues ahora yo me me puse algo negro así así vamos todos andamos así temática de harry potter al ratito les enseño nuestro outfit de todos y bueno pues estamos muy contentos porque pues también nosotros vamos a ir por primera vez a este a estos estudios la verdad es que si me gustan las películas pero no soy así súper fan una es súper fan o sea le encanta ya creo que ya les había platicado tiene todos los libros de las de la tenía todos los libros ya se vio todas las peli las películas y bueno y se sabe todos los personajes entonces bueno va a estar encantada y bueno pues eso es lo que vamos a estar haciendo hoy como vieron pues ya le compré su globito ya tenemos el pastel listo este vamos a hacerle aquí el pastel en la casa realmente hoy no hice fiesta generalmente ya saben creo que ya les había platicado que cada año yo trataba de hacerles una fiesta para los dos pero ahora ellos tienen pues diferentes gustos así que pues esta vez tuvimos que hacer unos cambios y también pues como que no hubo mucho tiempo para organizarles sus cumpleaños así que bueno pues vamos a hacerlo así en familia ayer uma tuvo eso sí un play date con dos amiguitas este le organiza algo pequeñito aquí le cantaron el happy verde y le regalaron algunos este obsequios estuvo muy muy bonito hicieron un poquito de todo se lo pasaron muy muy bien pues bueno en un ratito este les estaré mostrando todo por allá están listos chicos y y bueno pues vámonos ya está listo ya hoy y vamos ahí se ven vamos a estacionarnos cuidado chicos de grifendor ya listos vámonos vámonos a cuidado cuidado grifendor vámonos guau miren eso ahí está el autobús ese creo que se toma desde una estación de del metro y te trae hasta acá sí espero disfruten mucho el tour mis niños yo creo que si lo van a disfrutar mucho y hasta nosotros estamos muy emocionados y me estás emocionada super yo me chute todas las películas también eres fan claro siglos no tanto como ella pero si a miren las varitas verdad órale qué chido no me veo bueno yo tampoco miren todo el pasillo está lleno de las varitas de todos de cuál a ver dime sí de quién es ahí dice y tú eres germany así mira ahí está la otra si están todas las varitas aquí órale qué padre y tienen los nombres aquí grabados de quién es cada vez germany y una la reconoció así inmediatamente y esa de quién es la de harry potter y si me dice harry potter ahora leí está de quién es suma está ahora leí está muy gigante es la de las como se llama la peli las animales es de niud esta varita ay mira el periódico sí y acabamos de ver esta película de animales ajá vámonos vámonos miren ahí están las estatuas de qué serán estas esas estatuas de que son una son las leches de la primera película ya ven yo les digo que una es la experta de harry potter ahorita en esta familia más y me también va yo también bueno te traemos dos expertos de harry potter que nos van a explicar ya vamos entrando apenas está una zona como de café y cafetería y miren este dragón quién es ese uma y ese dragón en qué película sale el dragón en la de el dragón en el dragón en el dragón en el dragón en el dragón mira umi quién es ven ven este por acá ponte ahí uma te tomo una foto ahí sí está ahí ya estamos aquí formándonos para casi entrar miren aquí está la entrada vamos umi vamos umi si estás enojado con ellas si estás enojado con ellas oh jejejeje que como se llama ese ahí vivía harry potter verdad ay mira que pequeñito vente donde guardamos los siliches no ah no Вот chico mi nombre es jenica mi nombre es jenica they'll ask you on a less silly person humanly anyway but they really loud cheer awesome dresshands do we have any has great hall doors close because they do make a lovely photo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el fantasma, no? ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Mira el Monster Book! ¡Están bien bonitos! ¿Quién quiere un pet de esos? ¡Yo! Ahora tú, Jime Nuestro pasaporte de Harry Potter, lo estamos sellando Charly, ¿no vas a agarrar el tuyo? Aquí está Miren Bueno, es un pasaporte Dice pasaporte, miren, sí Mamá, ¿le puedo hacer para poco? Sí, haz uno para poco Miren, ahí no se ve Pero yo creo que No sé si lo lleguen a notar Aquí está el sellito ¿Qué es eso, Uma? ¿Dónde estamos? Pues estamos en el En el Common Room, ¿no? Como en donde todos los de Gryffindor, ¿no? De Gryffindor ¿De Gryffindor, what? Ok Es Harry Potter Es Harry Potter Y Hermione Es Hermione Es Hermione Con el suerte es Ron Ok Estamos aquí En lo que es como La oficina, digamos De Albus Dumbledore Y ahí está su Guave Fénix Ya estamos en la casa de Hagrid's O en la cabaña más bien de Hagrid's Vamos por allá En esa zona verde Nos tomamos ya nuestra foto Y nuestro video, amigos Ya luego se los estaré enseñando Y bueno, vamos a seguir aquí Tomando fotos Y un poquito de video Para que ustedes también Puedan ver lo que nosotros Espérate Deja que se ponga verde Se tiene que poner verde el botón Para que ya después Le puedas apretar Espérate ya Y se abre, mira Oh Uh la la ¿Y esto qué es? La caja de Remus Lupi Mira Bienvenido a Dark Arts Ah, miren Todos los Artefactos de cocina Se están moviendo Y aquí ¿Qué se mueve? De este lado Ah, mira allá Se mueve allá El sillón Alguien está tejiendo Esta que es de La casa de los guisos De los pelirrojos Ah, eso es para Para la plancha Le apachurras Y se mueve Allá está Se está moviendo todo Está muy padre Aquí también Está muy interactivo Para los niños No se muevan No se muevan Ahí Quédense niños Van a venir A dar un espectáculo Mira No se muevan No se muevan Chicos No se muevan 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 La Orden del Fénix Es una coreografía No se muevan No se muevan Es una gran fuerza No se muevan No se muevan No se muevan No se muevan Yuma está participando en una actividad Defeated your opponent Should we bring out our Death Eater? Yeah! Amazing! There's our Death Eater! Alright everyone, are you ready? Do you remember those moves? We're going to start off with attacking move number 1 You're going to have one arm out, the other one above your head Get ready to point it at our Death Eater And let's go! Start with attacking move number 1 Go straight into attacking move number 2 This is a very strong Death Eater Try attacking move number 3 Keep going everyone We need all of you to get involved We've got the kids fighting a Death Eater What are we doing? Alright everyone This is a very strong Death Eater We need all of you involved Try move number 1 again above your head Alright, let's try our defensive moves We've got the game We've got to go to the forest We've got to find a snake Remember No, it's a bird It's a bird It's a bird It's a bird Ah, it's true How is it? Backpick 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 Wow Esti Mira ¿Qué hay ahí? Vamos, vamos Ven Ah, ven Vamos, chao Por acá Es que es primero de este lado Uyyy Está muy oscuro Ah, sí, una tela araña Uyyy, se escucha Ahí está la araña, miren Va a salir Ay, miren la araña ¿Cuántas hay? Ay, no manches, les dije que iba a salir la araña Oigo Acerquense Acerquense Ya regresaron Ah, mira, mira Uyyy, se ve en el medio Uyyy 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 Sí Está muy mágico Tranquilo la música ¿Te gusta, Uma? Sí ¿Quieres venir a pasear con una de estas arañas? Vamos No, yo no ¿Tú no? Quiero ir al otro Jimenita, tu mascota favorita, Jimen El perro El perro Órale El Patronus El Patronus ¿Qué guapo? ¡Digan cheese! ¡Qué guapo! Aquí ya estamos tomándole su videíto a Jimen en la plataforma 9, tres cuartos Ahora sigo yo ¿Sí? 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 Vamos a hacer fila ¿Ok? ¿Quieres subir, Uma? No Hay que formarnos todo esto para poder subir Mami, no se te mueven Entonces hasta tú sabes este Aquí dice que este, este es el auténtico tren que se usó para filmar las películas por 10 años Ahorita nos vamos a subir y vamos a verlo por dentro Vamos a entrar ya Aquí está la entrada al tren Cuidado Vas, Uma y te saco una foto ahí mi amor Te saco fotito ahí mi amor Lo vayas a abrir, ahí te va Uma, sonríe Nos vemos con el recorrido Miren Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ¿Esta es la que está haciendo? Sí ¿Cuál es la que está haciendo? Sí Esta es de Harry Potter and the Goblet of Fire Esta fue la que usaron para esa Y luego este siguiente es Harry Potter and the Order of the Phoenix Y esta es de Harry Potter and the Half-Block Prince Y luego esta Y luego esta Y luego esta es de la niña que se llama Ah, sí Harry Potter and the Half-Block Prince También es esta Ah, sí, la chavita que se enamoró del pelirrojito Sí, Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2 Y este no dice cuál Y este no dice cuál A lo mejor es lo mismo esta y esa Mande Ahí voy, ahí voy Desde aquí se mira Ahí también te puedes sentar a tomarte una fotografía, un video Es una experiencia gratuita No es obligatorio comprarla Pero está la opción de comprar tu foto si gustas Pero en esas zonas está prohibido tomar videos Entonces por eso les estoy filmando de lejitos Ya vienen otra vez la demostración Voy a ver Excuse me Son tres? No sé si te puedo hacer Son tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en la cafetería vamos a probarlas y nada más voy a esperar que lleguen todos los demás. Están esperando a la comida porque ordenaron un poco de comida. A ver, pruébala. Toma, agarra esta. ¡Tú primero! No, tú primero. Tú primero. A ver, voy a probarla por primera vez. Yo les digo a qué sabe. Está muy rica. ¿A qué sabe? Vamos a ver. Salud. Está deliciosa. Es dulce. ¡Pruébala! ¡Pruébala! Acércate y pruébala. Sabe como a helado. ¿Te gustó? No me gustó el helado. No, bueno, no te la tomes, no te preocupes. No, me quiero tomar esto. Ok. Prueba tu... tu butter beer. Reacción de Uma probándola. Mmm... Jime, ya hasta se terminó la de ella. Ya. Sabe riquísimo. ¿A qué te supo? A Gloria. Ya lo abrí. No, pero... Como que me supo a... Como... Como manzana. Sí, como a sidra, ¿no? A lo mejor sidra de manzana. Con helado. Con helado, sí. Sí, sí. Con una combinación. Háganlo en sus casas. Voy. Aquí en la parte de afuera de los estudios. Aquí, bueno, aparentemente están las casas. Tenemos que entrar a ver la casa. Aquí está uno de los autobuses, el moradito. Que sale en una de las películas. Y sí te puedes subir ahí a tomarte tu foto. ¿Y dónde están los niños? Ah, ya los vi. Están ahí en la fuente. Oigan, por cierto, olvidé mencionar que cuando compras tu bebida, te puedes llevar el vasito. Y a los... Hay un lugarcito ahí donde puedes enjuagarlo. Y pues ya aquí lo traemos. Bueno, vamos a entrar. Vamos a pasar. ¡Wow! A ver qué hay aquí. Ah, la habitación. Donde llegan todas las cartas, ¿no? Que no se las daban, creo, ¿verdad? Y le llegaban y le llegaban. Aquí están las escaleras. Es adentro de la casa. Y luego por acá está la escena donde la tía... ¿Dónde la tía? ¿Dónde la tía este... Este Harry Potter le hace un hechizo? Sí. Y se empieza a inflar. Ahí está el Dobby con Harry Potter. Vamos a meternos ya aquí a la Green House para ver a las mandrágoras o algo así se llama. Me dijo las plantas que gritan. ¿Cómo gritan? Ya estamos entrando al lugar. Chicos, fórmense para que puedan participar en esa actividad. No todas las pueden tocar. Ahí tienen unas especiales para que tú las puedas jalar. A ver, ¿la van a jalar, chicos? Ah, ¿otra vez, otra vez? La otra, ¿o más? Ve por allá. ¿Listos, chicos? Sí. Bueno, vamos a ver. ¡Dios, chicos, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya estamos en otra parte Miren esta Bien padre esta parte Amigos yo estoy grabando El chaco en el celular Porque mi batería de la cámara Se terminó Así que por eso se ve un poco Se ve diferente La edición Aquí seguimos ¿Cómo se llama esta parte Uma? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo por favor? De diagonal ali Aquí está De diagonal ali ¿Cómo? Ah de diagonal ali Sí Sí Está la aguila Está perfecta Para que Orale mira Está vomitando ¿Qué está vomitando? Está vomitando Este Aquí está todo lo de efectos especiales De los materiales con los que usaron para hacer algunos personajes Las máscaras Bueno me imagino que son también moldes Pero todo esto es de efectos especiales ¡Gracias! 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 Ya vamos saliendo Llegamos con luz de la tarde Y ahorita ya es la noche Es casi las 10 de la noche Las noches Y acá ya cierran a las 10 de la noche Y ya no se están corriendo No, no se están corriendo Ya te van avisando A partir de las 9 de la noche Te van como avisando Entonces ¿Qué tal nos la pasamos? Ay de pocos cocos Ay no, no la pasamos 100% recomendado Nos la pasamos súper bien Y ahora solamente Falta ir a partir el pastel de la cumpleañera Que está contentísima ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Dónde está? Mírenla Todavía ahí sigue Todavía ahí sigue mi princesa Vamos a ir a partir el pastel Ay pero todavía nos falta Un recorrido como de 20 minutos Y en un ratito Ya seguimos platicando Ya llegamos aquí a la casa Y ya es hora de cantarle Las mañanitas a la cumpleañera Va a prender su velita Y vamos a apagar las luces Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Se las cantamos aquí Despierta Uma despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se meció Chiqui 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 chiqu Que lo abra, que lo abra, que lo abra ¿Qué es? ¿Qué es, Uma? ¿Qué es eso? A ver, enséñala ¿Qué es? A ver A ver, ábrela A ver, órale Mira, ese es Que se la ponga, que se la ponga Ahora sí, no, hombre, ya está Completa con todo el outfit de Harry Potter Mira, te quedó re bien Ay, ay, ay ¿Te gustó, mi amor? Sí Bueno, muy bien, muchas felicidades Te amamos mucho, Uma Chicos Vengan, dame tu abrazo a mi bebé Mi bebé es otra Mi bebé es otra Es tu tío, dale a su sobrina Aloha Aqua Mova, mova, mova Ahora vamos a ti adiós ¡Sí阿ihat conmigo! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! Gracias por ver el video.